Un nuevo caso de COVID-19 se presentó en la Liga MX, ahora en el Cruz Azul. Del total de las 50 pruebas, se detectó un jugador con resultado positivo, que se encuentra asintomático. Otra prueba arrojó un resultado inconcluso. Solo se detectó uno de los tres genes del virus y se realizará un nuevo estudio del que se tendrán resultados en los próximos días. Comunicaron ambas partes. Los celestes se presentaron ayer a su segundo día de pretemporada y entrenaron bajo el protocolo de la Liga MX. ¡Gracias!